La Vida Tu sabes que me vuelvo loco, tu sabes que sin ti no vivo No aguanto ni un segundo, quiero tenerte aquí mi amor En tu beso estoy pensando, tu mirada me está atrapando Vamos a hacerlo, quiero tenerte junto a mi Porque estoy loco por ti, por ti, por ti Porque me muero de amor, de amor, de amor Habito dependiente y como ves me convirtió Las instancias de tus labios Porque estoy loco por ti, por ti, por ti Porque me muero de amor, de amor, de amor Habito dependiente y como ves yo me volví Por estar cerca de ti Tu sabes que me vuelvo loco Tu sabes que sin ti no vivo No aguanto ni un segundo, quiero tenerte aquí mi amor En tu beso estoy pensando, tu mirada me está atrapando Vamos a hacerlo, quiero tenerte junto a mi Porque estoy loco por ti, por ti, por ti Porque estoy loco por ti, por ti, por ti Porque me muero de amor, de amor, de amor Habito dependiente y como ves me convirtió Las instancias de tus labios Porque estoy loco por ti, por ti, por ti Porque me muero de amor, de amor, de amor Habito dependiente y como ves yo me volví Por estar cerca de ti Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!